...microracismos que podéis identificar a día de hoy, año 2024. Bueno, cuando estás en la cola de una tienda, por ejemplo, estás con tu móvil y el bolso así, están todos como... y es como a verlos. O a veces a los hombres, a algunos hombres negros, cuando paseas por una calle de noche y te encuentras a lo mejor con una señora, te agarra el bolso o cruza de acera en plan de uy, este es negro, este me va a atracar. ¿Ya ven qué les estoy diciendo? Entonces es racismo que tú veas a alguien racializado, a alguien afro, como le quieras decir, y te cuides la bolsa o cruzas la calle y no te vaya a hacer algo. Pero a ver, así como los hombres están sobre representados en cuanto a crímenes violentos, lo cual es verdad, en países como España, Estados Unidos, la gente racializada está sobre representada en hacer crímenes violentos. Es más, estadísticamente es mucho más probable que una persona racializada te haga daño a que lo haga, por ejemplo, un oso. Entonces, si tú te pudieras encontrar con un animal salvaje o con una persona N, pues mejor el animal salvaje, porque el animal salvaje solamente me va a hacer daño y ya. Es estadística, ¿eh? Hay muchos más ataques de personas racializadas que de animales salvajes. Claramente, si esto que estoy diciendo les hace ruido, pues es solamente una metáfora. Se van a pelear con un oso imaginario y les va a ganar. ¿Ven cómo todos los discursos de moda cambiando la palabra hombre por cualquier otro grupo se lee como discurso de odio, como fobias, como gluten satanás? Y aquí van a entrar, no, pero no es lo mismo porque la violencia tiene muchos factores y que una persona racializada llega al crimen. Es por muchas causas, no por el rasgo con el que nació. Lo cual, de hecho, es verdad, pero aplica para todos, incluyendo los hombres, no solamente para quienes les convenga.